Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo me conté por estar en nuevo con ustedes y en esta ocasión les voy a presentar este look de maquillaje que la verdad lo hicimos bien rápido y bien fácil y cuando les digo rápido y fácil, es bien rápido y fácil se ve la verdad dramaticón, me gustan un montón estos maquillajes, saben que ya los extrañaba aquí en el canal, pero bueno, cuando se puede, se puede y una se puede dar sus ciertos lujos en el maquillaje eso que pero bueno, les dejo con este video para no hacer la introducción más larga, comencemos bueno, pues vamos a comenzar justo con este maquillaje, yo ya tengo hecho un ojo para hacerlo un poquito más rápido en esta ocasión voy a estar utilizando esta paleta de Huda Beauty, la que es Zafiro Obsessions y como primera sombra de transición con una brocha de fúmina, voy a estar tomando esta tonalidad azul que está de este lado y esta la voy a ocupar como primera sombra de transición yo ya traigo lo que es un primer previamente en el ojo entonces voy a empezar a trabajarla sacando una colita de gato y empezar a difuminar y empezar a difuminar esta sombra muy bien aquí voy a estarla trabajando hasta tener el color deseado la verdad es que la quiero muy intensa entonces parece que aquí sí la estoy trabajando mucho como siguiente sombra de transición voy a estar utilizando igual una brocha de difuminar tomando esta tonalidad azul más clara que tiene mi paleta y esta la voy a ocupar aquí arribita para bajar un poco la intensidad de esta tonalidad y mezclar un poquito esta sombra voy a empezar a difuminarla y a trabajarla muy bien saben que a veces es más batalloso ustedes casi no lo ven por la edición del video pero es más batalloso estar difuminando tres cosas y perdonen por el de las bolsas promocionándose pero es que la verdad es que hasta ahorita saben que si no le echo ganas a los videos no puedo grabarlos por eso es que ahorita disculpen al señor de las bolsas vamos a ir trabajándola difuminándola muy bien entremezclándola con este azul un poco más claro y ahora sí voy a estar utilizando lo que es un corrector voy a estar limpiando lo que es aquí la parte de el párpado móvil aquí la verdad está ocupando la base de Yuya y se preguntarán ¿por qué estás utilizando una base? pues la verdad es que esta era la base que tenía la mano más clavita y justo porque no sé si les comenté que tengo como una cosmetiquera por así decirlo aparte así como que ya de rápido los productos que tengo ahí entonces sabes que he estado como muy de modo utilizándolos en cierta parte como para terminarlos y la verdad es que me ha servido muy bien y esta base pues aquí la dejé aquí la tengo el corrector que traigo no se me queda el mismo tono de mi piel entonces la verdad como quiero una intensidad y quiero que estas sombras sean muy intensas no me iba a servir para esto que quiero entonces necesitaba como un topper o algo más clarito si tengo correctores justo que podrían hacer esto o lo que son pre-bases o primers por ejemplo como el de Viriculations que es blanco pero les voy a repetir es lo que tenía ahorita rápido así a la mano voy a estar tomando con una brocha plana la tonalidad amarilla que está de este lado y justo para esto la quería una base más clara porque quiero que este amarillo se note y a veces los amarillos son muy difíciles de hacer y de trabajar y que se noten bien entonces que pigmenten bien bien el amarillo entonces por eso es que necesitaba esta base o si esta base no puedo decir primer porque en primer esta base una tonalidad muy clara entonces pues por eso es que la estamos ocupando voy a estar cambiando la brocha y ahora voy a estar utilizando esta tonalidad verde agua que está de este lado y esta la voy a aplicar al ladito del amarillo bien pegadito y mi brocha ya está previamente mojada con fijador de maquillaje porque pues obviamente lo utilicé para fijar esta sombra yo todavía no quise mojarla más pero para intensificar esta sombra por eso es que se puede utilizar fijador de maquillaje o fitpros igual yo tengo fitpros pero les digo es como para rápido porque pues con una bebé de 10 meses que anda gateando por todos lados pues pues es que es de rápido porque pues ustedes saben que cuando uno tiene una cría que ya gatea y anda por todos lados pues hay que apurarse voy a regresar a mi tonalidad azul nuevamente y con esta voy a cerrar ahora sí y a profundizar un poquito más esta tonalidad azul que se me perdió o que más o menos yo borré o que mejor dicho yo borré con lo que fue la base entonces voy a estar resumiendo y cerrando muy bien esta sombra así mezclando entre el agua y este azulito está ahí me ayudando con un desmaquillante y voy a estar limpiando esto de aquí voy a estarlo corrigiendo justo para hacer exactamente bien en el piquito y aquí solo me toca poner lo que es una pestaña posiza les voy a servir en esta voy a poner esta que está aquí arriba pero la verdad está el momento de sacarla y estar buscando como que cosas porque me acuerdo que regresé a ponerme un iluminador arriba ahorita también es lo que voy a hacer ahorita pues la perdí entonces voy a estar por ahí tras papelada entre mi bolsa entre la cama entre eso porque me estaba haciendo este maquillaje en la cama entonces pues voy a estar utilizando esta de aquí abajo que es de Rosy la verdad es que me gustó mucho como está terminado les voy a mostrar la terminación esta de aquí arriba se me hace muy muy tupida entonces esta se me hace que es como para un maquillaje muy glam o para un ojo muy grande y esta por ejemplo que está aquí es casi casi igual que esta esta no hay necesidad de cortarla esta yo la puse como de mitad a final para que justamente el cabellito esto que quedara aquí quedara más hasta el final para que viera ese tupido pero bueno esta esta que es exactamente casi igual pero a esta si le tuve que cortar y no sé si les he dicho pero yo por ejemplo corto al final y nada más le calculo más o menos por ejemplo a esta le corté un cachitito muy pequeño que fue justamente esta yo a veces alzo estas la verdad es que las últimas que estuve adquiriendo o que estuve esta por ejemplo ahí sería como yo siento dos pestañitas largas tres por así decirlo este aquí entonces estas a veces tú las puedes alzar y yo les digo las últimas creo que no las puse las tiré y eso fue sin querer porque igual estaba escombrando y dije ya a la basura entonces las estuve tirando sin querer pero tú las puedes alzar porque esas incluso las puedes pegar ya sea aquí abajo hacer como un montón de pestañitas de estas estúpidas igual las venden así como que ya así cortaditas por así decirlo tú las puedes ir utilizando y justo esas las aplicas aquí les digo aquí abajo para que sea un poco más estúpido la pestaña o cuando quieres este poner no toda la pestaña por si se quieres poner cachitos puedes justamente hacer eso con estas pestañas con lo que te va sobrando y bueno también es momento de dejar secar un poquito el pegamento para que pueda arreglar bien la pestaña por si les estaba diciendo que ya no estaba haciendo delineados entonces es casi igual a exactamente esto no hacer delineado pero la pestaña ayuda perfectamente porque tiene una bandita medio gruesa entonces bueno ya pegado esto voy a esperar que se quede muy bien que se unan bien a mis pestañas y ahorita voy a poner rímel voy a hacerme el resto de la cara y te regreso con ustedes bueno yo me fui a hacer el resto de la cara ahora voy a estar ocupando este tinta line de la marca de Bisú ese es en el tono 07 es una tonalidad azul un poquito yo podría decir metálica déjenme ver porque ya se le salió todo esto a mi lápiz y estoy viendo si le saco punta si tengo que sacar la punta urgentemente déjenme voy por mi sacapuntas y mientras le saco punta a mi lápiz no sé si a ustedes les ha pasado que cuando no usa en algún tiempo estos lápices se secan y me pasó no me acuerdo con qué tonalidad de lápiz y se secó y así se secó horrible eso y aparte vean no me gusta esto la punta se queda aquí adentro yo tengo que volver a tomar otra vez pero hay que tener como que bastante cuidado para que literalmente no se les haga la punta esto porque uy no 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 es un desastre total voy a hacer trampa voy a sacar el producto y le voy a sacar lápiz al puro lápiz punta de lápiz perdón al puro lápiz sin la tonalidad de azul porque aparte creo que necesitas hasta creo que no sé si les pase a todos o nada más a mí un sacapuntas especial para estos lápices porque si no pasa eso que no les puede sacar punta y la punta se te va o se te gasta el lápiz justo estar sacando punta 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 pues sí bueno ya que le saqué punta ya que pude ya le pude tantas puntas voy a estar utilizando este lápiz en la línea del agua y lo voy a estar aplicando justo aquí ¿no? ¿saben qué es lo que me gusta de estos lápices que se deslizan súper bonitos así literalmente trabajan súper bien otros que también trabajé y me gustan mucho son las de Urban Decay los 24-7 y son buenísimos también se deslizan súper padre como estos lápices y también lo padre es que secan entonces sí son como waterproof también el gallazo perdonen perdonen ustedes el gallazo pero bueno son waterproof también obviamente y resisten un montón hasta que siento yo los quitas pero por ejemplo como el medio tiene tiempecito pues sí tengo que darle un montoncito de pasadas porque en su momento pues se me alocó compré muchos lápices de colores y me gustó por bonitos y la verdad es que no les ocupaba y hasta después ustedes ya tienen como que ratillo aquí en el canal ya sabrán que pues obviamente después de mucho tiempo pues empecé ya a ocupar ahora sí lo que fueron mis lápices voy a estar tomando la tonalidad azul la que estuvimos ocupando justamente como primera sombra de transición y la voy a estar aplicando aquí abajito en todas las pestañas inferiores uniéndola justo con la tonalidad de arriba al azul que tengo aquí te da el aire ya bien difuminada ya bien difuminado este te da risa amor ya bien difuminada esta sombra y bien aplicada voy a estar sacudiendo esta brocha justo y con esta misma tonalidad voy a estar tomando lo que es esta tonalidad verde con un poquito de glitter se me ha metido la sombra al ojo y esta la voy a estar tratando de meter nada más aquí en lo que es el inicio del lagrimal aquí un poquito y esto la verdad es que lo pensé hasta ahorita yo dije ok me gusta la combinación que hice aquí arriba entonces quiero hacerlo un poquito aquí abajo haciendo esto así pero no lo voy a hacer en toda la línea del agua como les he dicho en toda la pestaña inferior y hasta aquí me voy a quedar fíjense bien concentrada esta sombra con una brochita de lápiz y tomando la tonalidad gris que está de este lado es que no sé si sea gris o es un azul muy metálico intenso esto lo voy a estar aplicando justo aquí en el lagrimal es que es como medio bañosa yo la veo medio gris pero con un fondito azul pero me gusta para ponerla aquí en el lagrimal para que sigamos como que con esas mismas tonalidades voy a aplicar lo que es un iluminador el iluminador voy a estarlo aplicando justamente aquí arriba en la pestaña inferior déjenme busco mi brocha con la que apliqué el iluminador porque aquí tengo un abrocherío ahora voy a estar aplicando iluminador en las pestañas inferiores ahora voy a estar aplicando iluminador en lo que es el ay es que este ya se me troció miren de que ya literalmente ya casi no tiene nada se me troció este entonces este estoy tratando de regresarlo ese sí ya no lo voy a reparar porque ya casi no tiene nada ya tocó un montón del pan entonces este el iluminador lo voy a estar aplicando justamente aquí arribita para iluminar el arco de la ceja este iluminador yo no sabía mi cosmetiquera yo lo voy a dejar aquí en algún lugar seguro para que este pueda terminarme y la verdad es que ilumine un montón si se dan cuenta las partes altas de mi cara para que justamente todo fluyera voy a poner lo que son máscara para pestañas en las pestañas inferiores y en las superiores y bueno este sería el look terminado bueno pues espero que este look terminado les haya gustado y es así no se les olvide regalarme un like suscribirse si es que no están suscritos comentadme aquí abajito qué tipo de video les gustaría recuerden que aquí en este canal se suben y son jueves y domingos a las 4 de la tarde y desde aquí les mando un beso a tener me cuídense mucho nos vemos en el siguiente video bye